Gracias, presidenta. Señoría, decía que vuelve la campaña electoral y vuelven los clásicos. El Partido Popular no sabe hacer campaña electoral sin hablar de ETA y sin hablar de Venezuela. El Partido Popular embarrando, como siempre, la campaña electoral, mientras las demás intentamos resolver los problemas reales de la gente, señoría. A mí lo que me parece una receta fracasada es cómo gestionaron ustedes la crisis financiera del año 2011, cuando aplicaron recortes salvajes en sanidad, en educación, en dependencia, en violencias machistas, mientras al mismo tiempo le hacían una amnistía fiscal inconstitucional a sus amigos y rescataban con dinero público a la banca privada. Eso es un fracaso, señoría. Eso es un fracaso. A mí lo que me parece un fracaso es gestionar la peor crisis sanitaria en un siglo como lo hizo la señora Ayuso, regalándole una mordida de 286.000 euros a su hermano Tomás. La cuestión, señoría, es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían 700 personas en España, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros por beneficio por vender... Silencio, por favor. Señor Hispán, silencio. No lo digo yo, señoría. Silencio, por favor. Continúe, señora ministra. No lo digo yo, señoría. Lo dice el exjefe de su partido, el señor Pablo Casado. Es verdad que yo aspiro a vivir para contarlo. Y mire, señoría, aprendan un poco de quienes sí hemos aplicado medidas para gestionar una crisis económica que funcionan, como los ERTE, que salvaron cientos de miles de empleos, que nos permitieron proteger a la gente en los momentos más difíciles, como el escudo social, que nos permitió parar el golpe más duro en la gente más humilde. Y yo creo honestamente que lo que va a pasar con la cadena pública de supermercados es exactamente lo mismo que pasó con el tope al gas, con la subida del salario mínimo e incluso con la ley de vivienda. Se va a acabar imponiendo, porque es la única medida que nos permite mirar de tú a tú al oligopolio alimentario. Y se lo reconozco, no aspiro a tener su apoyo. Ustedes son auténticos recaderos del poder, señorías del Partido Popular. Pero sí aspiro a tener el apoyo de mi socio de gobierno y a topar de una vez por todas la cesta básica de la compra, porque soy muy consciente de que la gente no puede pagar los precios de los alimentos que se encuentran en los supermercados. Muchas gracias.